Máquina Vending para medidas frías de la marca Vendo, esto es una VDI 336 para aguas y latas de medio litro, hasta medio litro, podemos poner de 33 también, es la referencia 0,28 a 0,95, como podéis ver la máquina se ve perfecta, ahora acaba de arrancar el frío, se escucha un poco, pero ligeramente, tiene muy buena apariencia, parece nueva esta máquina, tenemos las patas, tenemos luz, hay que conectar, y tiene ocho carriles, esto se pone aquí, y aquí, y ya no se va, bueno,